Sí, buenos días a todos. Diego García Ulloa, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí. Muy bien, tienes 20 minutos. Adelante. ¿Ya se ve en pantalla completa? Sí, no, ahí no está en completa. Necesitas ponerla en completa. Ahí ya. Eh, no. ¿No? Ahí está ya, ya me aparece completa. Ok, entonces ya puedo comenzar, ¿verdad? Sí, adelante, tienes 20 minutos. Ok, buenos días. Yo voy a presentar mi tema de tesis, que se titula Variación anual del desarrollo nadal de tres especies nativas de ostión, Cresostracortesiensis, Estrocea prismática y Sacostracangula, Laguna Macapurosa de Sinaloa. Mis directores son la doctora Brenda Paulina Villanueva Fonseca y el doctor Andrés Martín Góngora Gómez y mi comité tutorial, la maestra en ciencias, Selena Maríabat Rosales, la doctora Gabriela Espinosa Alonso y el doctor Kirby Rodríguez González. Como introducción, en el litoral del Pacífico Mexicano existen 670 especies de bivalvos, de las cuales destacan los ostiones debido a que son organismos que se consumen por la población humana y además se aprovechan para la elaboración de subproductos como artesanías. México es un país altamente productor en cuanto al sector pesquero. El 11.3 de esta producción la comprenden los ostiones, por lo que se les considera organismos con alto valor comercial y además de esto desempeñan papeles como biomonitores y mitigadores de producción primaria. La familia Óstride tiene 80 especies, estas se pueden distribuir tanto en estuarios como en zonas marinas y las especies más explotadas en el Pacífico Mexicano son el ostión de placer, crasocera cortesiensis, el ostión de piedra, estroxia prismática y el ostión perro o mangles, acostra palmula. En cuanto a las características morfológicas de las tres especies de ostión, para el ostión crasocera cortesiensis, este tiene una forma alargada o ovalada y una talla máxima de 25 centímetros de altura. El ostión de piedra, estroxia prismática, tiene una forma circular o irregular y de una talla máxima de 16 centímetros de altura. Y el ostión perro o mangle, sacostra palmula, tiene una forma semicircular y una talla máxima de 5 centímetros de altura. En 2017, se registró una producción de ostión de 55 mil 470 toneladas, lo cual colocó a este organismo en séptimo lugar nacional en volumen de producción. Y los estados que de mayor aporte tuvieron fueron Veracruz, Tabasco, Baja California y Nayarit principalmente. En Nayarit lo que realizan es en boca de camichín, colectan semillas del medio natural y las colocan en cultivos en suspensión hasta que alcanzan la talla comercial. Y son del ostión de mangle, crasostrea cortesiensis. En Sinaloa, el panorama es que existen pocas granjas ostrícolas y las que existen son del ostión japonés, crasostrea gigas. Se registró una producción anual menor a 300 toneladas, esto debido a la poca inversión, mortalidades masivas, entre otros factores. Por lo que se continúan extrayendo especies nativas como crasostrea cortesiensis, estroostrea prismática y sacostrea palmula. En cuanto a las especies nativas de la costa de Sinaloa, está el ostión de placer, crasostrea cortesiensis, que presenta una veda del 15 de julio al 15 de noviembre y una talla mínima de captura de 9 centímetros de altura. El ostión de piedra, estroostrea prismática, con una veda del 1 de junio al 31 de agosto y una talla mínima de captura de 9 centímetros de altura. Y el ostión perro o mangle, que a pesar de ser explotado, no tiene ni veda ni talla mínima de captura. Es importante realizar estudios reproductivos para poder regular la extracción de estos organismos. Como antecedentes, existen factores que regulan el ciclo reproductivo. Estos se encargan de activar o desactivar la gametogénesis, el desobe y el desarrollo larvario. Dentro de estos factores se encuentran los endógenos y los exógenos. Los endógenos son las hormonas, la inmigración de nutrientes, el sexo y la edad de los organismos. Y los exógenos, la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, el pH y la disponibilidad de alimento. Algo que hay que recalcar es que la reproducción va a variar en función de la latitud. Mientras que en zonas costeras o tropicales, el proceso es continuo y en las zonas templadas es un proceso cíclico. Cuevas Guevara y Martínez Guerrero, 1978, en San Blas, Nayarit, evaluaron la madurez gonadal de tres especies de ostión y describieron cinco fases de desarrollo, desobe, posdesobe, indiferenciación, gametogénesis y maduración. Además, encontraron un patrón similar entre la loción de placer, crasostrea cortesiensis y la loción mangle, sacostrea palmula. Y un patrón distinto en la loción de piedra, estereostrea prismática. Paez Osuna y colaboradores, 1995, en San Cristóbal, Nayarit, estudiaron la relación entre el tejido somático, gonadal y metales pesados en la loción de mangle, crasostrea cortesiensis. Y encontraron una correlación positiva para el manganeso y el tejido gonadal. Y cumplieron la relación entre el tejido somático, gonadal y metales pesados en la loción de mangle, crasostrea cortesiensis. Frías Espiricueta y colaboradores, 1997, en San Cristóbal, Nayarit, evaluaron el índice gonadal de crasostrea cortesiensis y estereostrea prismática. Para la loción de piedra, estereostrea prismática, encontraron un pico reproductivo en mayo. Y para la loción de placer, crasostrea cortesiensis, dos picos reproductivos al año. Y concluyeron que la diferencia en el comportamiento reproductivo entre estas dos especies se debía a que se desarrollen en hábitats y condiciones distintas. Ya que la oción de mangle, pues habitan las raíces de los mangles y la oción de piedra en un hábitat netamente marino y adherido a las piedras. Romo Piñera, 2005, en Bahía Magdalena, Baja California Sur, evaluaron el ciclo reproductivo de San Costrea Palmula. Y describió cinco fases de desarrollo, indiferenciado, desarrollo, madurez, desove a una temperatura de 21.4 grados centígrados y posdesove. Osuno Duarte, 2006, en Guasave, Sinaloa, realizó un cultivo experimental y el seguimiento de la madurez gonadal por análisis histológico de la oción de placer, crasostrea cortesiensis. Él describió seis fases de desarrollo, metogénesis avanzada, maduración, desove, posdesove y reposo y concluyó que el pH, la salinidad y la temperatura fueron los factores de mayor influencia en la activación y desactivación del ciclo reproductivo. Mazón Swastigui y colaboradores 2011 en Bahía Ceuta, Sinaloa, estudiaron el desarrollo gonadal de crasostrea cortesiensis cultivada en un sistema de suspensión. Ellos describieron cuatro fases de desarrollo, que fueron un cambio de metogénesis con temperatura de 26 grados, desarrollo y maduración de mayo a octubre a temperaturas que fluctuaron de 26.5 a 30 grados centígrados y el desove de agosto a septiembre a una temperatura de 27 grados centígrados. Además, se encontró que los factores con mayor influencia en el ciclo reproductivo fueron la temperatura y la materia orgánica articulada. Maylenes Galicia y colaboradores 2015 en las costas de Michoacán analizaron el ciclo reproductivo de la estereostea prismática y describieron cinco fases de desarrollo. La metogénesis de mayo a junio, la madureza en agosto, el desove de agosto a septiembre, el posdesove de septiembre a diciembre y el reposo en febrero, junio y diciembre. El pico reproductivo se presentó en septiembre y octubre y la vea de la vida del 1 de junio de agosto está desfasada. Men Alcántar y colaboradores 2017 en Boca de Camichina y Arif estudiaron los aspectos reproductivos de crasostrea cortesiensis en un cultivo artesanal y describieron tres fases de desarrollo. El desove en mayo, agosto y octubre, que estuvo relacionado con la temperatura del agua. El desarrollo nodal en marzo, abril y julio y el reposo de diciembre y febrero. Góngora Gómez y colaboradores 2020 en Guasave, Sinaloa, estudiaron el ciclo reproductivo de crasostrea cortesiensis en cultivo, esto para cuatro ciclos, y encontraron distintas fases de desarrollo y picos reproductivos en distintos meses. Y también concluyeron que la vea se encuentra desfasada. Como justificación, en Sinaloa, a pesar de que existen cultivos de la ostión japonés, crasostrea gigas, la producción es muy baja, por lo que no da abasto la demanda de la población y se continúan extrayendo especies nativas, como la ostión de placer, crasostrea cortesiensis, la ostión de piedra, la ostión de palmula, la ostión de prismática y la ostión de mangles, la ostión de palmula. Además de la sobrepesca, existen actividades antropogénicas que ejercen cambios en el ecosistema, por lo que los organismos deben adaptarse a las nuevas condiciones ajustando su fisiología reproductiva. Por eso es necesario realizar estudios reproductivos que actualicen el estado en el que se encuentra la especie y poder protegerla y utilizar adecuadamente el recurso. Como hipótesis, los ostiones crasostrea cortesiensis, estereostrea prismática y sacostrea palmula presentarán las mismas fases de desarrollo gonadal, pero picos reproductivos en distintos meses del año, influenciados por las variables físico-químicas y o biológicas en la laguna Macapule, Guasada de Sinaloa. El objetivo general, describir las fases de desarrollo gonadal y determinar los picos reproductivos de tres especies nativas de ostión, crasostrea cortesiensis, estereostrea prismática y sacostrea palmula de poblaciones silvestres en la laguna Macapule, Guasada de Sinaloa. Objetivos específicos, registrar las variables físico-químicas y biológicas del agua en el lugar de muestreo, obtener la morfometría y registrar fotográficamente el estado de madurez gonadal de crasostrea cortesiensis, estereostrea prismática y sacostrea palmula durante un año. Describir el número de fases de desarrollo gonadal y comparar el ciclo reproductivo anual de las tres especies de ostión desde mayo del 2019 a abril 2020. Y correlacionar todas las variables para evaluar su efecto en la reproducción de las poblaciones de ostiones. El área de estudio se realizó en Guasada de Sinaloa, dentro del Sistema Lagunar San Ignacio Navachista de Macapule, en el estero La Piedra. En cuanto a la colecta de organismos, mensualmente se colectaron 30 organismos por especie, crasostrea cortesiensis, estereostrea prismática y sacostrea palmula. Se limpió la fauna y pibionte con cepillos plásticos y los ostiones se colocaron en recipientes. Una vez en los recipientes, se procedió a trasladarlos al laboratorio de malacología del IPN, CIDIR, Unidad Sinaloa. En cuanto a las variables fisicoquímicas del agua, mensualmente se tomó la temperatura, el oxígeno disuelto con un oxímetro, la salinidad con un refractómetro, el pH con un potenciómetro, la transparencia y profundidad con un disco de sequin y la temperatura ambiental con un termómetro Brannan. Además, en cuanto a las variables biológicas del agua, de igual manera mensualmente en el sitio de muestreo se determinó la clorofila A, esto mediante la filtración del agua y extracción de pigmentos. El contenido se colocó en tubos plásticos de 10 mililitros con acetona al 90% por 24 horas a 4 grados, estos cubiertos con papel aluminio. Posteriormente, se realizó la lectura en el espectrofotómetro y se realizaron los cálculos de acuerdo a las ecuaciones de Jeffrey y Humphrey. En cuanto a los sólidos suspendidos totales y la materia orgánica particulada, se determinó mediante la filtración del agua y el secado de los filtros en horno por 24 horas en una temperatura de entre 103 y 105 grados centígrados y finalmente se determinó el peso. En cuanto a los parámetros biológicos de 30 organismos por mes por especie, se obtuvieron las medidas morfométricas, altura, largo y ancho. Esto con un vernial digital y el peso con una balancia granataria. Para el análisis histológico, se determinó el tamaño, el color y la posición de la gónada mediante su observación. Posteriormente, se fijaron inyectándoles solución Davidson y se depositaron en frascos de 250 mililitros. Se enjuagaron con agua destilada y se colocaron en alcohol al 70% para su posterior análisis. En cuanto al corte de la gónada, se realizará un corte longitudinal y ventral de la gónada y se colocará en casetas. Para su deshidratación, se realizará la inmersión en alcohol a distintas concentraciones, 70%, 80%, 96% y 100%. Se aclararán las muestras de la cengilol y se incluirán en parafina colocando los tejidos en canastillas de metal en parafina caliente a 64 grados centígrados mediante un histo embebedor. Y finalmente se le aplicará frío para solidificar los bloques de parafina. Se realizarán cortes de 4 micras de espesor con un microtomo. Luego, se pondrán o se colocarán en baño maría de flotación y finalmente se colocarán en portaobjetos. El final de este proceso es en el orden de incubación por 24 horas a 60 grados centígrados y posteriormente se realizará la tensión con hematoxilina eosina. Para el análisis reproductivo cualitativo, las muestras se observarán con un microscopio Axiostar Plus y se observarán las gónadas a 10 y 40 X. Las fases de desarrollo nadal se van a describir por especie, tomando en cuenta las descripciones pasadas por Juevas Guevara y Martínez Guerrero en 1979, Vaquero y colaboradores en 1992, Chávez Villalba y colaboradores en 2018 y Góngora Gómez y colaboradores en 2020. Además, se realizará el registro de la predominancia de ovocitos en cada estado de madurez gonadal y se registrará fotográficamente cada lámina con un microscopio digital. En cuanto al análisis reproductivo cuantitativo, se medirán 50 ovocitos por hembra, siempre y cuando tengan el núcleo visible. Se fotografarán las muestras de los ovocitos con el software Image Pro Plus y se determinarán los diámetros y las etapas de maduración. Finalmente, se van a relacionar las fases de desarrollo gonadal con el diámetro de los ovocitos. Para el análisis estadístico, se realizará una prueba de normalidad y homosegasticidad de Lilliforce y Barlett. Si los datos son normales o paramétricos, se compararán las medias mediante una ANOVA, se diferenciarán estas medias con una prueba Tuki y se realizará una correlación de Pearson. En el caso de no paramétricos, se realizará una comparación de medianas de Cruz-Kell-Wallis. La diferencia de medianas se determinará mediante los cuadrados mínimos de ficha. Y se realizará una correlación de Spirman. La comparación de las medias mediante las estimaciones geométricas, las fases de desarrollo gonadal y el diámetro de los ovocitos, se determinará mensualmente para cada especie. Se realizarán correlaciones entre las fases de desarrollo gonadal y las variables físico-químicas del agua. Se determinará la proporción sexual de cada mes mediante una prueba de chi cuadrada y todas las pruebas serán realizadas a un nivel de significancia de alfa 0.05. Este es el programa de actividades. Actualmente estoy en segundo semestre y es mi primer seminario. No, 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 no. ¿Ya culminaste, Diego? Sí, ya. Ah, muy bien. Bueno, procedemos a la etapa de preguntas y respuestas. Alumnos, por favor. Preguntas, alumnos. A ver, Nayeli Panduro, tu pregunta, por favor. Sí, buenos días. Sí, adelante con tu pregunta. Pues, en sí no tengo una todavía. O sea, me gustó. O sea, miré todo el seminario, su presentación y la verdad no tengo una pregunta. ¿Giovanni Valdini? Giovanni, tu pregunta, por favor. Yo estoy igual. Si hubiera tenido pregunta, hubiera preguntado. No tengo. O sea, es muy temprano para que me surgieran preguntas. Bueno, entonces, este... Buenos días. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Adelante, adelante. Buenos días, Diego. Buenos días. Oye, te tengo una pregunta. Por ejemplo, mencionas que hay factores endógenos y exógenos, ¿pero qué son? Los factores exógenos prácticamente son los parámetros fisicoquímicos y los endógenos, como mencionabas, son la migración de nutrientes, la secreción de hormonas, el sexo y la edad de los hostiones. Bien, mi otra pregunta es, ¿con todo esto esperas encontrar resultados similares a los antecedentes que tienes? O encontrar algo fuera del margen. Yo intento encontrar resultados distintos porque son condiciones distintas, diferentes estudios, o sea, son estudios muy distintos, por lo que pienso encontrar resultados distintos. A lo mejor influenciadas por las mismas variables, pero un comportamiento diferente. Ah, muy bien. Y de Sacrosta Palmula, pues no hay ningún estudio hasta ahorita reproductivo aquí en México, más que en Baja California Sur, solamente hay uno. Y en Sinaloa no hay ninguno, entonces sería el primero. Ah, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Isabel Martínez Rocha, no funciona su micrófono, sin embargo pregunta ella, ¿por qué se seleccionaron este tipo de hostiones? Porque son especies nativas de Sinaloa y patrimonio biológico del Estado. Muy bien, Jesús Saúl López Rocha, ¿tu pregunta? Este, muy interesante la presentación, sin embargo la pregunta tal vez pueda ser un poco básica, pero pues es la única que me causó problema. Mencionas que por allá, por Nayarit, creo, hacen unos, bueno, se cultivan unos hostiones de forma suspendida. ¿Cómo funciona ese proceso más o menos? Porque también mire que marcabas que la temperatura iba a ser uno de los principales factores que afectaban a tu muestra. ¿Me podrías explicar cómo funciona más o menos ese cultivo por suspensión? Sí, bueno, se colocan sartas que son prácticamente cuerdas suspendidas y los hostiones se fijan a estas. Y una vez que alcanzan su talla comercial, que los cosechan, se fijan desde que son semillas, o sea, desde que son organismos pequeños. Y lo de la temperatura es el factor que activa o desactiva las reproducciones de los hostiones, es el que mencionan que es el más importante, debido a que debajo de los 20 grados centígrados, los hostiones entran en un estado que no se reproducen. Y los picos reproductivos los alcanzan de temperaturas de 25 a 30 grados. Entonces, es el factor que tiene mayor influencia o más importancia en el ciclo reproductivo, debido a eso. Oh, ya veo. Muchas gracias y felicidades por la presentación. Gracias. Valeria Leal, tu pregunta, por favor. Buenos días. ¿A qué se refiere con que presentan una veda desfasada? ¿A qué se refiere con que el periodo está establecido en la veda no concuerda con el ciclo reproductivo que está actualmente en los hostiones? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a los alumnos? Bueno, si no hay preguntas, ya más de los alumnos, procedemos a las preguntas de los profesores. Adelante. Profesores. Yo tengo una pregunta. Adelante, doctor. Ah, mira, Diego, este, ahí en la bahía de Macapule, ¿estas vedas que tú mencionas son para la, también para esta zona o en general para Sinaloa, de las dos especies que existen veda? No se escucha muy bien, es muy bajito, no se escucha. A ver, ¿sí me escuchas? ¿Qué ahora? Ah, las vedas que mencionas, hay dos especies que tienen veda, hay una que no. Bueno, ¿esta veda es para todo el estado de Sinaloa o para esa área donde vas a hacer tu estudio, para esa bahía? Bueno, esta veda abarca no nomás el estado de Sinaloa, abarca desde Michoacán hasta la zona norte de México. Sí, pues es una veda como que muy, muy artificial, ¿no? Porque pues las condiciones, imagínate, desde Michoacán hasta acá, pueden ser muy diferentes. ¿Y las hicieron con base en ciclos reproductivos? Sí, así es, en base a estudios reproductivos. Ok, ¿y cómo vas a correlacionar el desarrollo gonadal, la madurez de la gonada, además de con los parámetros físico-químicos, con la clorofila, los sólidos suspendidos totales y la materia orgánica particular? Eso lo correlaciono porque es de lo que provee alimento al organismo y este alimento es la energía que el ostión usa, utiliza para desarrollar la gonada. Sí, pero siento que te faltó un poquito explicar la metodología que vas a utilizar. ¿Cómo me vas a decir cuánta energía tenías en el alimento, o sea, en lo que consumió los ostiones, para poder correlacionarlo con la madurez gonadal? Sí, ok, no, yo no pretendo medir la calidad del alimento, sino más bien la cantidad mediante el filtrado de las muestras. Sí, pero la cantidad te va a decir, ¿va a estar directamente relacionada con la madurez de la gonada, la cantidad? ¿No es más bien la calidad, o sea, la energía que estaría aportando? Probablemente la cantidad sí va a estar correlacionada con la energía que aporta y por consecuencia con la madurez gonadal de la ostión. ¿Por qué no hacer un análisis bioquímico del alimento, o sea, de lo que filtras, de la materia orgánica? Y así correlacionarlo directamente en el aporte de energía con el ciclo reproductivo. Sí, tienes razón, sería adecuado y lo platicaría con mis directores para hacer un análisis de ese tipo, para que sea más completo el estudio. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Profesores de acuacultura, ¿son los que conocen más de ese tema? Profesores de acuacultura, ¿no hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pues, sí, adelante. ¿Quién habló? Bueno, si no hay más preguntas, pues, no resta más que agradecer a Diego García Ulloa. Entonces, pues, procedemos a la siguiente presentación de Nazaria Lisbeth Guzmán Santos. Le pedimos, por favor, que comparta su pantalla. Sí. ¿Sí se ve? No. No. Ya se alcanza a ver. Ahí se ve ya. Tienes 20 minutos, Nazaria. Sí, permítame, es que salí, creí que no se estaba viendo. Ahí ya se ve, no hay problema, ¿verdad? No, ahí está bien. Ok, bueno. Buenos días, mi nombre es Nazaria Lisbeth Guzmán Santos y les voy a presentar mi protocolo de investigación titulado Variabilidad del sistema de carbono en una zona de surgencias al norte de Sinaloa y su relación con la distribución de algunas especies de cocolitofóridos. Mis directores son la doctora Leticia Espinosa Carrión y el doctor David Hernández Becerril y mi comité tutorial además está integrado por la doctora Rosalba Alonso, la doctora Diana Escobedo y el doctor Manuel García Ulloa. El fitoplancton es considerado o definido por algunos autores como plantas microscópicas debido a que al realizar fotosíntesis inician con el flujo de energía hacia las redes tróficas, hacia los demás niveles en ecosistemas marinos. Está condicionado por la temperatura, la intensidad lumínica, la cantidad de nutrientes y la estabilidad en la columna de agua, además de otras variables. Su clasificación taxonómica los divide en grupos de dinoflagelados, diatomeas, silicoflagelados y cocolitofóridos. Estos últimos son nanoplankton porque varía su tamaño de 2 micras hasta 20 micras más o menos. Y dentro de sus características es que tienen una placa calcárea que los recubre, es una estructura externa, exoesqueleto. Y bueno, al tener esta placa calcárea los hace muy sensibles a condiciones químicas, específicamente al pH. Si el pH disminuye, disminuye también su calcificación y por ser productores primarios, los impactos son negativos desde los productores primarios hasta los siguientes niveles. El pH es una de las variables que integran el sistema de carbono, al igual que la alcalinidad total, el carbono inorgánico disuelto y la presión parcial de CO2. El sistema de carbono en sí nos ayuda a entender y estudiar los procesos y variaciones en el ciclo biogeoquímico del carbono. Y necesitamos nosotros, con dos de estas cuatro variables, nosotros ya podríamos caracterizar qué es lo que está sucediendo con el sistema de carbono. ¿Qué es lo que pasa? La reacción es la que vemos en la parte de abajo. Hay CO2 en la atmósfera que se solubiliza con el agua. Una vez que se solubiliza, se genera ácido carbónico y si la reacción sigue avanzando, se disocia para liberar iones hidrógeno y convertir al ácido carbónico en bicarbonatos y carbonatos. Una vez que hay carbonato en el agua, se puede unir o se une con iones de calcio para formar calcita o aragonita. En el caso de los cocolitofóridos, utilizan la calcita para generar las placas calcares. Guignotti y Fabri, en el 2008, hicieron una revisión general de las respuestas biológicas a los cambios de la química del agua, específicamente en esta variable, el pH, para diversas especies que calcifican. Cuando tocaron el tema de los cocolitofóridos, mencionan que no encontraron trabajos in situ, encontraron muchos trabajos que se han realizado en laboratorios y mesocosmos. Y este seguimiento, en estos trabajos, encontraron que los cocolitofóridos pueden reducir su tasa de calcificación si el pH cambia en el ambiente. Hay algunas otras especies que se adaptan y otras más que aumentan su tasa de calcificación, que calcifican un poco más rápido. En general, Guignotti y Fabri concluyen que cambios pequeños en el pH pueden afectar toda la dinámica y la presencia del fitoplancton, y esto, pues, afectar la productividad primaria. En el Océano Pacífico, en el 2017, con un estudio de Hernández Ayón y colaboradores, ya se pudo, quedó registrado como tal que las aguas, que las aguas costeras que vienen de, por parte del Océano Pacífico, perdón, ya son aguas corrosivas con un pH que tienen alrededor de 7.6 en temporada de surgencias. Y Buford y colaboradores en el 2008 mencionan que, en el caso de la calcita, de las concentraciones de calcita en el Océano Pacífico, en la zona sur, dependen mucho de estos organismos, los cocolitofóridos, pero su distribución está relacionada a la química del agua. Ya en específico, para el Pacífico mexicano, hay trabajos donde mencionan que el sedimento es un almacén de carbono, este es el caso de Camacho Ibar y colaboradores en el 2007, y además habla que en la Bahía de San Quintín, en temporadas de surgencias, aproximadamente el 1% es un almacén total de carbono. Reyes Bonilla y colaboradores en el 2011, menciona, hizo un trabajo para identificar o determinar sitios de depósito de carbono y hacer una proyección al 2050. Lo que encontró es que el Pacífico mexicano y suroeste del Golfo de California es aceptable, ahí hay sitios buenos de depósito de carbono, sin embargo, estos depósitos no van a alcanzar a llegar al 2030. Y García Romero y colaboradores en el 2017, habla sobre el flujo, bueno, hace un estudio sobre el flujo de cocolitofóridos y foraminíferos, que contribuyen al carbonato de calcio, el flujo de carbonato de calcio, y menciona que hay 33 especies de cocolitofóridos, que en verano tienen un mayor aporte y menor en primavera. Ya en específico para la zona en la que voy a trabajar, hay dos trabajos que hablan sobre el fitoplancton y dos trabajos que hablan sobre el sistema de carbono. Los dos trabajos que hablan acerca del fitoplancton son el de Ulloa Pérez en el 2005, donde menciona que hay dominancia de nanoplancton y de atomeas, y Jiménez Estrada en el 2013, donde menciona que a tres metros de profundidad encontró diatomeas, euglenofitas, cianobacterias y predominio de microplancas. Y los dos trabajos que hablan sobre el sistema de carbono es el de Morales Urbina en el 2017 y un año después el de Florestejo en el 2018. El de Morales Urbina cuantifica el intercambio y dirección del CO2 y concluye que en verano el flujo de CO2 va desde el cuerpo de agua hacia la atmósfera y en invierno pasa todo lo contrario, entra desde la atmósfera al cuerpo de agua. Florestejo en el 2018 habla acerca de la variabilidad estacional del sistema de carbono y concluye que las urgencias son débiles en la temporada de invierno y que lo que modifica fuertemente el sistema de carbono es la masa de agua subtropical que viene desde el norte del Golfo de California. Entonces, el CO2 siempre ha estado presente en el ambiente, sin embargo, a raíz de la revolución industrial y nuestras actividades ha aumentado exponencialmente, hay más concentración de CO2. Esto, si bien los ecosistemas terrestres amortiguan la presencia de CO2 y lo transforman con el proceso de fotosíntesis, lo utilizan, también el océano hace su parte, sin embargo, en el caso del océano tiene un costo porque a presencia de CO2, grandes cantidades, el pH disminuye y si se mantiene con valores bajos, puede afectar a la flora y la fauna de los ecosistemas acuáticos. En la zona de surgencias, específicamente en el sistema lagunar de Navachiste, al norte de Sinaloa, los estudios sobre la química del agua, la presencia de surgencias y la presencia de fitoplancton calcario, de nanoplancton calcario, es muy escasa. Entonces, mi trabajo busca generar información acerca del sistema de carbono y la relación con la diversidad y abundancia del fitoplancton, específicamente con los cocolitofóridos en esta zona. Bueno, mi objetivo general es conocer la variabilidad del sistema de carbono en una zona de surgencias al norte de Sinaloa y establecer la relación con especies de cocolitofóridos. Para ello, mi primer objetivo específico será determinar la variabilidad del sistema de carbono, las cuatro variables del sistema de carbono, además de la presencia de la disponibilidad del calcio, del carbonato de calcio. También la clorofila, los nutrientes, la temperatura, la salinidad y el oxígeno en esta zona frente al norte de Sinaloa antes y después de las urgencias. Como segundo objetivo será evaluar la distribución, la diversidad, abundancia y biomasa de las especies de cocolitofóridos presentes en la columna de agua en esta zona antes y después de la surgencia. Y por último, será relacionar los dos objetivos anteriores, establecer la relación de la variable del sistema de carbono con la distribución y abundancia de los cocolitofóridos. Si el área marina frente al norte de Sinaloa presenta cambios en la concentración de las variables del sistema de carbono, el oxígeno disuelto, la salinidad, la clorofila, los nutrientes, la presencia, bueno, la omega calcita y la temperatura antes y después de las urgencias, entonces la abundancia y diversidad de cocolitofóridos será menor ante la presencia de surgencias costeras debido a los cambios en la columna de agua, pero aumentará cuando hay un relajamiento de las surgencias costeras y las condiciones sean idóneas para los cocolitofóridos. Esta es mi área de estudio, está en las costas de Sinaloa que pertenece al Golfo de California. El Golfo de California es considerado uno de los cinco mares más productivos en el mundo con una alta biodiversidad y en el caso de los estados que los rodea depende cierto porcentaje la economía de ellos para este, es un impulso de la economía por las actividades pesqueras que ahí se llevan a cabo. Entonces, mis muestreos van a ser dos muestreos, son nueve estaciones antes y después de las urgencias. Las profundidades a las que voy a tomar las muestras son a 5, 20, 50, 70 y 100 metros o dependerá de la estación, de la batimetría de la estación. Se utilizará un CTD civil para los registros verticales de la columna de agua, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, fluorescencia y pH. Se utilizarán también botellas Niskin de 5 litros para la toma de las muestras de agua, un disco de sequía oceanográfico para determinar la turbidez y la profundidad de la zona enfótica y a los 5 y entre los 15 y 20 metros se tomarán las muestras de agua para los cocolitos córidos. en el laboratorio del CIDIR se llevarán a cabo de laboratorio de productividad primaria y sistema de carbono se llevarán a cabo los análisis para carbono inorgánico disuelto, se utilizará un equipo de la marca Apolo acoplado con un licor, básicamente lo que hace es tomar una muestra que se encuentra envenenada o se le ha añadido cloruro de mercurio se toma una cantidad el equipo toma ya la cantidad específica y lo que hace es convertir todas las especies de carbono inorgánico a ácido carbónico una vez que las convierte las disocia en CO2 y en agua el equipo tiene perclorato de magnesio y ascarita que absorbe el agua y gracias al gas nitrógeno pasa del CO2 a la parte donde se encuentra el ICOR que es un analizador de gases infrarrojos de alta precisión y ahí hace la estimación de la concentración de CO2 en el caso de la alcalinidad total también es un equipo de la marca Apolo lo que hace es tomar una muestra también de esta botella que tiene cloruro de mercurio y la va acidificando poco a poco con ácido clorhídrico hasta que todas las especies de carbonato perdón de carbono inorgánico se convierten a ácido carbónico y las concentraciones están relacionadas a la cantidad de ácido clorhídrico que utilizo en relación al tiempo para los cocolitofóridos se van a utilizar dos técnicas una va a ser con filtros se va a filtrar el agua con filtros perdón de nitrocelulosa y enfocados con agua amoníacal y se van a leer o más bien se van a observar en microscopio electrónico de barrido y en microscopio óptico aquí es importante recalcar que el microscopio electrónico de barrido podemos ver las dimensiones de los cocolitos que son las células de los cocolitofóridos que integran a los cocolitofóridos la longitud la masa y algunas otras características específicas para dar con género y especie y en el microscopio óptico se van a contabilizar células y organismos en el método utermol va a ser la segunda técnica este se lleva a cabo por botellas de 500 mililitros fijadas con lugol neutro se utiliza una cámara de sedimentación básicamente lo que hace es poner la cantidad líquida en esta cámara de sedimentación se espera un tiempo para que se sedimente y se observa en microscopio electrónico invertido ahí se hacen también conteos de células y bueno en general se va a buscar calcular el índice de diversidad de Shannon y Winnie también se van a obtener nutrientes amonio nitritos nitratos ácidos silicílicos y fosfato reactivo esto se va a hacer con espectrofotómetro y cada nutriente tiene su longitud de onda específica también se van a procesar imágenes de satélite para la obtención de clorofila temperatura superficial del mar anomalía de altura del nivel del mar y esto se obtienen las imágenes gracias al sensor MODIS Aqua de la NASA y se procesan en software MATLAB y SIDAS en el caso de la obtención de las otras dos variables del sistema de carbono y la presencia de las concentraciones de carbonato de calcio se va a utilizar el programa CO2IS se van a utilizar todos los datos que se puedan obtener o que se hayan obtenido las variables del sistema de carbono los nutrientes y este programa tiene unas constantes que son las que se van a utilizar constantes específicas y también específicas para pH de agua del mar también en los análisis estadísticos se realizará prueba de normalidad de Colmogoró una matriz de correlaciones análisis de componentes principales análisis de correlaciones y se van a utilizar todos los datos que se tienen con la finalidad de relacionarlos o saber cuáles son los que más impactan tanto a las variables del sistema de carbono como a la presencia de cocolito fóreos y bueno estos son unos resultados preliminares si bien no son directamente del sitio de muestreo si son cercanos a mi zona de estudio estos datos se obtuvieron en mayo del 2019 gracias al buque de investigación doctor Jorge Carranza Fraser de Lina Pesca y se utilizaron las dos estaciones más cercanas al sistema a la zona que voy a que voy a monitorear es una estación costera y la otra es una estación oceánica y se procesó carbón inorgánico disuelto y alcalinidad total y se encontró que el carbón inorgánico disuelto en la estación oceánica es menor comparado con la estación costera en el caso de la alcalinidad total la estación oceánica tiene mayor concentración de alcalinidad total que la estación costera y este trabajo se comparó con el de Florestejo y colaboradores en el 2017 donde tienen la misma tendencia en la zona oceánica sin embargo las concentraciones son menores también para los perfiles hidrológicos temperaturas salinidad oxígeno disuelto y fluorescencia se notó una mayor variabilidad en la zona costera en la estación costera acaba resaltar que la estación costera solamente llegó a los 30 metros de profundidad mientras que la estación oceánica alcanzó los 200 metros más de los 200 metros bueno que se encontró de manera general los valores que nosotros bueno que se obtuvo en este trabajo son mayores que los que se obtuvo con el trabajo comparado con Florestejo en el 2017 y en el caso del oxígeno hay entre los 10 y los 20 metros hay una mayor hay una mayor concentración de CO2 esto está relacionado al la zona también de concentración de fluorescencia aquí colaboradores y Florestejo y colaboradores también sugieren que está relacionado a la presencia de surgencias y en el caso de la concentración de fluorescencia hay mayores concentraciones comparado con Florestejo y Cervantes Duarte y colaboradores en 1993 reportan que a estas mismas profundidades entre 15 y 25 metros es donde se encuentran los mayores valores de clorofila por último se procesaron imágenes de satélite para temperatura superficial del mar y clorofila en el caso de la temperatura osciló para las dos estaciones entre 26 grados centígrados sin embargo para la clorofila hay una mayor concentración en la zona costera que en la zona oceánica y el valor es más o menos similar a lo que encontró Cervantes Duarte y colaboradores en 1993 en la clorofila superficial bueno y por último es mi cronograma de actividades si bien ahorita lo que se analizó fueron resultados preliminares de una zona muy cercana a mi zona de estudio todavía no se ha podido hacer la toma de las muestras en la zona de estudio por las condiciones meteorológicas sin embargo se ha avanzado tanto en la escritura como en la parte teórica de la investigación agradezco mucho su atención muy bien gracias Nazaria pasamos a la sesión de preguntas y respuestas alumnos por favor a ver yo tengo una pregunta Nazaria buenos días felicidades oye yo creo que lo mencionaste pero no me quedó muy claro más porque no tengo mucho conocimiento sobre este tema bueno de hecho nada pero los cocolico fóridos que la ausencia o presencia o el exceso o la falta de estos microorganismos o nanoplanctons como los como lo entendí que que este que correlación tienen sobre los parámetros físico químicos del agua en específico como como el oxígeno disuelto bueno como sabemos la columna de agua va a ver cuando hay presencia de fitoplancton quiere decir que las condiciones son idóneas para que haya una alta productividad una vez por ejemplo que hay presencia de fitoplancton se utilizan los nutrientes que hay en el medio esto ayuda al crecimiento del fitoplancton la utilización del oxígeno o la utilización en este caso también del CO2 y producir oxígeno entonces es el en general el fitoplancton es necesario para como lo habíamos comentado en un inicio para la energía para otros organismos para condiciones en el ambiente etc en el caso de los cocolitofóridos son específicos son específicos porque tienen una placa calcárea ellos los utilizan como indicadores de pH o de cambios en el agua si bien el pH puede cambiar puede volver a estabilizarse sin embargo si el pH cambia mucho estos organismos como los cocolitofóridos empiezan a tener una disminución en su calcificación o incluso pueden llegar a desaparecer aquí en el norte de Sinaloa hay presencia de surgencias es decir cuando hay una surgencia en la columna de agua cambian las condiciones cambia la alcalinidad total cambia el carbono inorgánico disuelto cambia el pH el pH baja pero una vez que pasa la surgencia que se relaja la surgencia y que vuelve a las condiciones normales se podría decir que el pH vuelve a aumentar un poco pueden estos organismos utilizar los nutrientes que hay presentes y entonces se supondría que no le afectaría a los cocolitoforidos sin embargo si el pH no vuelve a sus valores originales entonces la presencia del fitoplancton en específico de estos organismos puede verse afectado esa es más o menos la relación no sé si contesté a tu pregunta si super muchas gracias no de que gracias siguiente pregunta preguntas alumnos a ver aquí tengo una pregunta de Yamil Covarrubias dice ¿por qué las muestras para análisis de cocolitoforidos se toman a esas profundidades? porque ahí es el recordemos que los cocolitos bueno en general el fitoplancton necesita condiciones específicas de temperaturas un poquito aquí las aguas van a ser un poco más si no cálidas cálidas como tal tienen una temperatura que el fitoplancton puede soportar también hay está la presencia de nutrientes está en relación más cercana a la capa superficial y la entrada de luz es suficiente para que estos organismos hagan fotosíntesis utilicen los nutrientes y utilicen la luz solar que hay presente en la columna de agua muy bien te agradece Yamilco Rubio te da las gracias este vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas para los profesores adelante profesores buen día Yamil soy Durga soy Lisbeth doctora pero buenos días para ver en qué periodos o no sé si me perdí en qué periodos son cuando vas a colectar las muestras dijiste antes y después pero en qué mes específico y cuánto va a abarcar mire la temporada de surgencias es en invierno y primavera es decir inicia alrededor de diciembre y termina más o menos como en marzo abril en este año se pensaba hacer el muestreo solamente que entre la marejada y que el proceso de surgencias casi terminó y eso más o menos hasta o sea todavía ha habido presencia de vientos fuertes más o menos como por ahí de junio julio entonces no se no se pudo realizar el muestreo sin embargo se tenía pensado que se realizara en febrero uno donde la surgencia apenas va iniciando de manera se podría decir que oficial y otro al finalizar cuando ya la surgencia está relajada o cuando ya no hay presencia de surgencia que sería más o menos en mayo o sea que tu trabajo comprendería un solo periodo o sea en esos meses sí se estimaba al inicio del cuando entré a la maestría hacer dos dos temporadas de muestreo más o menos similares una antes y una después y el siguiente año o de menos una una antes sin embargo por las cuestiones ambientales no se ha podido y otra cosita de estos resultados o sea todas las variables que tú presentaste es que vas a analizar bueno se me hace mucho para una tesis de maestría pero los vas a considerar los vas a extraer nada más únicamente en ese periodo o lo que se refiere a cocolitofóridos a a a a asociado a las urgencias pues realmente una vez que se tengan los datos se toman se toman las muestras para todos doctora entonces el chiste es analizar todo lo que lo que se pueda finalmente es es información y quién te va a ayudar en la identificación de cocolitofóridos en la identificación va a ser el doctor Hernández Becerril que es fitoplanctólogo junto con la doctora Rosalba Alonso también es fitoplanctóloga los dos son de de la UNAM uno se encuentra en la Ciudad de México y la otra la doctora se encuentra en Mazatlán tengo que trasladarme para allá para hacer el reconocimiento y la cuantificación gracias gracias siguiente pregunta por favor ya puedo adelante buenos días Nazaria buenos días no sé si usted se enterara pero se está desarrollando el fenómeno de hecho ya está este ya tiene rato el fenómeno de la niña en este en el en el planeta tú consideras o qué consideras digo por las temporadas por tus muestreos por lo que te preguntó es que durga qué influencia o qué efecto crees tú que que se va a presentar en tus resultados por el fenómeno de la niña mire no tengo tanto conocimiento acerca del fenómeno de la niña como tal en la columna de agua solamente sé que temperaturas un poco más frías más comparadas con el fenómeno del niño pero yo creo que sí de manera general yo creo que sí debe de haber cambios sobre todo en las temperaturas si bien las urgencias tienen temperaturas más frías conforme pasa el tiempo y se relaja una surgencia se adquieren o vuelven unas temperaturas un poco más cálidas en el caso del fenómeno de la niña como le digo no conozco sin embargo lo que pienso es que a lo mejor se podría prolongar más la temperatura y yo creo que hay otras especies que podrían verse beneficiadas más que los cocolitofóridos realmente eso es lo que lo que se está no hay como tal estudios de los cocolitofóridos sin embargo en otras partes por ejemplo en algunas revisiones o en algunos artículos mencionan que a falta por así decirlo de condiciones correctas para los cocolitofóridos otras especies entran en acción y utilizan el espacio de otros organismos entonces yo creo que sí podría ir por ahí necesito investigar más eso sí pero yo me imagino eso necesito falta todavía leer mucho y la otra cuestión es que precisamente por el efecto que pudiera tener a lo mejor y la pregunta que te hizo está dura en cuanto a los muestreos yo creo que ahí sí habría necesidad de replanteárselo yo digo que va a ser necesario sí sí gracias muy bien este pues ya se terminó el tiempo entonces por restricción de tiempo le damos las gracias a Nazaria y le damos las gracias al primer ponente este Diego García Ulloa pues le damos las gracias a todos los participantes los que presentaron y a los que estuvieron presentes nos vemos el siguiente martes muchas gracias a todos gracias buen día